Maestro, acompáñame esta melodía que cargo un dolor que me quema por dentro Tomar agua ardiente hasta arrancarme, eso es lo que yo haré hoy Acompáñame comadre, no me dejes sola, se lo pido por favor Una hembra despechada, sufre cuando siente amor Yo a ese hombre lo adoraba con todo mi corazón Y hoy me tira al abandono sin importar mi dolor Cantinero sirva trago que lo que quiero es licor Así me anden señalando, juzgando mi perdición Pero si ustedes sintieran este grande vaporón Que quema dentro mi alma porque yo amo a ese varón Y si tomando lo olvido seguiré tomando alcohol Tranquilo, que de que salgo, salgo de esto, no va a ser ¡Gracias! 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 Yo sé que voy a olvidarte y arrancarte, te lo juro por mi Dios El tiempo me va a ayudar a eliminarte y no te guardaré rencor Esto será pasajero, ay pasajero, solo unos días le doy Porque así como me caigo, yo me levanto, le demostraré quién soy Los besos que tú me diste, los recogí en un cajón Los pilé y los molí, metidos entre un pilón Pa' que no quede la huella de ese traicionero amor Se los tiré al río Arauca y se los llevó un crecientón Las caricias se borraron porque me cayó un brisón Que me ha quitado la pava, que me ha dejado ese peón Ahora me quedé soltera pues ya me siento mejor Mientras tanto que me llegue un verdadero patrón Gracias por ver el video